Hola, el día de hoy voy a responder una pregunta hazas útil para nuestra bella sociedad, ¿cuántos animes puedes ver en un día? Por si quieres hacer un speedrun de animes niados y conseguir depresión, para empezar, no todos los animes tienen la misma duración, entonces si planeas ver uno de esos animes más largos que el estado de México lo más probable es que no logres terminar uno, o que no lo acabes y ni siquiera llegues a la mitad y consigas más rápido depresión, si quieres ver los magníficos animesitos bonitos de 3 minutos, estoy seguro que no hay suficientes animes de este tipo como para saciar este cometido, por otro lado, si quieres ver uno común de esos que duran 12 capítulos y cada uno 24 minutos más o menos, pues si aplicamos matemáticas de esas que aparecen en los libros de la SEP, tenemos que un anime de estos dura 288 minutos que en horas son 4.5 y si las redondeamos son 5, y si esas 5 horas las traducimos a anime serían más o menos 4 o 5, bueno la pregunta está resuelta, sí, pero estarías haciendo un speedrun para conseguir depresión, solo los putacus de alto nivel pueden hacer esto sin verse afectados, pues estos extraños y aversivos seres, son capaces de suprimir toda necesidad fisiológica, haciendo posible que cumplan su cometido de echarse 4 o 5 animes en un solo día, volviéndose inconscientes de nada, más que de lo que están viendo, incluso hay rumores que para poder ver 5 animes en un solo día, los seres más aptos, poderosos y entrenados pueden incluso doblegar el tiempo para que un día dure 25 horas y logren su cometido. ¡Gracias!